Andón, Andón, no pierdas el show porque la lamera Dicen que hay un hombro con un camisón que a las niñas lleva Andón, Andón, no pierdas el show porque la lamera Dicen que hay un hombro con un camisón que a las niñas lleva Me hiciste, ya olvidaste, que volviste a querer Las amas que tú me has hecho, no me las vuelvo a poner Andón, Andón, no pierdas el show porque la lamera Dicen que hay un hombro con un camisón que a las niñas lleva Andón, Andón, no pierdas el show porque la lamera Dicen que hay un hombro con un camisón que a las niñas lleva Es la lamopita que borra la camisa Es la manurelita porque la lamina que borra la camisa Es la lamopita que borra la camisa Es la manurelita, es la lamopita que borra la camisa Es la lamopita que la lamopita que la lamopita que borra la camisa Que quisiste, que me olvidaste, que volviste a querer. La verdad que tú me has hecho, que a mí me acuerdas por él. Andón, andón, no pierdas el son, porque la da me da. Dicen que hay un hombrón con un camisón que a las niñas lleva. Andón, andón, no pierdas el son, porque la da me da. Dicen que hay un hombrón con un camisón que a las niñas lleva. Andón, andón, no pierdas el son, porque la da me da. Dicen que hay un hombrón con un camisón que a las niñas lleva. Dicen que hay un hombrón con un camisón que a las niñas lleva. Dicen que hay dos camisones que a las niñas lleva. Y eso significa que sí.